¿Qué es la pobreza en Nicaragua? ¿Qué es la pobreza en Nicaragua? La pobreza en Nicaragua es la pobreza en Nicaragua, estamos en malas condiciones, solo logramos tapar una parte donde dormíamos, con el tiempo, como al año, a los dos años, mi sorpresa fue que me vinieron a dejarnos una solicitud para que la llenáramos para las casas dignas, y en realidad pues cumplieron, porque aquí estoy bajo el techo de mi casa, después de Dios y el gobierno pues que me dio esa oportunidad. Doña Ana María Siles tiene 63 años. Subsiste de lavar ropa ajena y vende fritanga por las noches en el barrio Américastré, en Managua. Su casa forma parte de las Casas para el Pueblo, uno de los programas sociales del gobierno. Yo me siento alegre, porque en realidad a veces me despierto y digo, me siento como que si no estoy bajo el techo de mi casa, y mira que antes como no mojábamos, se nos llenaba todo esto de agua. La administración sandinista argumenta que programas como Casas para el Pueblo, Plan Techo, Hambre Cero, Usura Cero, y la merienda y mochila escolar han reducido la pobreza en el país. El impacto de las remesas es de alrededor de dos puntos en la pobreza general, perdón, de los programas sociales es de alrededor de dos puntos en la pobreza general y dos puntos en la pobreza extrema. Otros factores económicos como la recepción de remesas familiares y los precios de los productos agrícolas tienen mayor incidencia en la reducción de la pobreza, pero los réditos políticos de estos programas sociales están a la vista. Les doy gracias a Dios por haberme mandado esa bendición y al presidente y al Rosario Murillo que hacen una buena labor ayudando a los pobres. Yo pensaba algún día decir, trabajando, recogiendo, iba a ser mi casita, pero con esto pues que está dando el presidente, que esta ayuda que nos da el presidente es algo beneficiario para muchas personas que somos de escasos recursos, que tenemos un salario poquito, pero gracias a Diosito pues yo me siento dichosa, feliz pues, por tener mi casita. Selmira Flores es directora de programas de investigación de Nitlapán en la Universidad Centroamericana UCA. La distinción entre un programa asistencialista y un programa de desarrollo humano es una de las claves de su trabajo. Un programa de desarrollo apunta a desarrollar capacidades en la gente, ¿verdad? Entonces ahí se transfieren cierto tipo de recursos bajo el supuesto de que esos recursos van a permitir que las personas puedan ser más productivas, puedan llenar aquellos espacios que no tienen o puedan tener, digamos, aquellos elementos que les hacen falta para poder desatar de alguna manera el potencial que la gente tiene. La investigadora advierte que los programas asistencialistas brindan una ayuda temporal que se diluye con el paso del tiempo. Transferir solamente ciertos recursos sin un proceso de acompañamiento en el tiempo también es insuficiente. Para que puedas tener resultados y para que puedas sacarle el mejor provecho en el sentido que lo estás planteando, tendríamos que pensar en procesos de acompañamiento más integrales, procesos de acompañamiento que complementan otra serie de acciones. Pero también habría que considerar, entender mejor las propias dinámicas en las que están envueltas las familias. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros pensamos con que en el sector rural basta con llevar iniciativas que estén orientadas a apoyar a las familias para trabajar el tema agrícola. Porque asumimos que la gente en el campo vive de la agricultura. Eso es cierto, pero no es cierto que vive solamente de la agricultura. La gente tiene diferentes medios de vida. El programa Hambre Cero ha sido uno de los más promocionados por el gobierno. Decenas de miles de familias han sido beneficiadas. Sin embargo, no existe una evaluación independiente que demuestre su sostenibilidad. Algo semejante, me parece a mí, ha sido el programa Hambre Cero en su diseño. En su diseño se trata de darle a las familias, a través de una vaca, de un cerdo, de gallinas, una fuente de ingreso adicional relativamente permanente. Pero si eso no va acompañado de otro tipo de programa, lo que terminan las familias haciendo es, como lo hemos visto en varias partes de Nicaragua, vendiendo la gallina, vendiendo la vaca, vendiendo los cerdos, y por tanto quedándose sin una fuente permanente de ingreso. En el barrio Loma Linda de Managua, Jacqueline Rodríguez hace tortillas. Ella agradece el plan techo que recibió y la oportunidad de vender su producto en la Feria de la Economía Familiar. Pues no es que voy a salir de la pobreza, pero sí es un medio de trabajar más y tener una ganancia extra. Por ejemplo, yo he hecho tortillas aquí solo en la mañana, y al ir allá, he hecho más por lo que estoy todo el día ahí. Y es un beneficio. Las investigaciones independientes sobre los programas de asistencia social demuestran que aumentan el ingreso de las familias, pero no son suficientes para traspasar el umbral de la pobreza. Cuando hicimos el análisis del tema de los ingresos, vimos que efectivamente los ingresos se habían incrementado, pero no había sido lo suficiente como para sacar a la gente de la línea de la pobreza. Entonces, para poder sacar una familia, digamos, de extrema pobreza, o para superar el umbral de la pobreza, necesitas más recursos y más acompañamiento, más acciones complementarias. En los barrios, los beneficiarios establecen un vínculo de lealtad política y agradecen personalmente al presidente Ortega y a la primera dama, Rosario Murillo. Los que están en el plan de los CPC que le dicen, ellos andan verificando de dónde está la necesidad. Entonces, por lo menos yo soy una mujer luchadora. Tengo mis dos hijas y ayudo a mis sobrinos también. Y he hecho tortillas, he hecho tortillas y trabajo aquí en mi casa. Y entonces ellos andan viendo la necesidad, dónde necesitan el CIN. Y los que andan del CPC entraron y miraron de que yo tenía necesidad. La gente, pues, le va a dar más, van a haber más votaciones porque es la ayuda a la gente pobre, a las que tenemos más necesidades. Ganan temporalmente ambos, la persona que recibe la ayuda y el gobierno, pero no es una solución permanente, ni para la pobreza, ni para un gobierno que se pueda calificar de exitoso. La selección de los beneficiarios en los barrios la dirigen los secretarios políticos y los promotores sandinistas. Primero realizan un censo que envían a instancias superiores. Luego un supervisor llega al barrio a determinar si los beneficiados cumplen los requisitos. También nos da, digamos, el paquete alimenticio. Eso se da, digamos, cada dos meses. Se le da a las personas. Yo soy el político del barrio Memorial Sandino, el político adjunto. Y andamos también ayudándole a la gente aquí a cargar los materiales y todas esas cuestiones, ayudándole a la gente, a los más humildes. Los secretarios políticos consultados por esta semana explicaron algunas generalidades sobre su trabajo, pero no especificaron detalles porque no tienen autorización del partido. Los promotores ni siquiera se atrevieron a hablar. No puedo darte información. No estoy autorizada. En los barrios también se escuchan quejas sobre la forma en que se escogen a los beneficiarios. Los reclamos apuntan contra los secretarios políticos. No te ayudan en nada. Solo pasan que necesitan que les ayuden para que tengan su voto. Y uno les ayuda y a la hora de llegar te dan espalda. Solo ellos se benefician con todo. Anduvieron entregando juguetes a nadie. Les dieron aquí. Cierto, lo que él dice me caen bien o ya está, ya está. Y eso no es así, porque el Daniel y la compañera Rosario Murillo dicen que los juguetes es para todos los niños que necesitan su juguete, para verlos alegres. Y aquí no hacen nada de eso. Yadira Medrano fue beneficiada con una casa para el pueblo hace algunos años, pero no ha podido obtener el título de propiedad del terreno que ocupa su vivienda. Ella tiene presente la promesa hecha por la administración sandinista en su plan de buen gobierno de 2016, que es la entrega de 75 mil títulos de propiedad. Mi mamá murió, y como estábamos pequeñitos y no había gente adulta, entonces no le inscribimos. ¿Me entiendes? Entonces, como no le inscribimos en la alcaldía, entonces es como que no murió. Pero le he pedido a los políticos y no me ayudan, que dicen que el papel de acta no fue inscrito, que no sé qué. Ahora piden un montón de papel y no me lo quieren dar y está a nombre de él el terreno, pero no lo quieren dar. Los pobladores aseguran que algunos secretarios políticos administran con discrecionalidad los paquetes alimenticios. Yo he visto que pasan en un carro vendiendo las cosas que dan ellos. Las cosas que le quedan a ellos, las provisiones, las van a vender. Allá donde mi hermano le compraron dos bolsas de provisión, a 100 pesos cada una. Y la gente que le daban eso, ya no dan a las personas que necesitan, las personas que necesitan esa provisión, no se la dan. En entrega del plan techo del 7 de septiembre en el parque de la Biblia, no todos los beneficiarios eran pobres. Y Mara Bermúdez retiró varias láminas de zinc en su camioneta acompañada de un militar. Por una parte, bueno, darle gracias a Dios por lo que el gobierno de nuestro presidente es una gran ayuda porque... Sí, le damos las gracias por lo que es una gran ayuda para... Ya que este sí lo vamos a ocupar y... Celia Rivas ya no recibe beneficios. A mí me habían dado, me daban pues la chaya, mandaba a la gente en las camionetas para dar provisión, pero como mi hijo ya no estaba en eso, entonces, y ahí me dice mi hijo José, mamá, dice, como yo me salgo porque hay veces que no iba a clase por estar en las reuniones, y venía ya noche, entonces mejor se pone a estudiar. Entonces, de allí ya no me dieron provisión. O sea que hay que ser tenedita para que le... Sí. Yo tengo mi carnet ahí, no sé. Nunca me han venido a decir a cambio, porque le hicimos la casa, usted y todos sus hijos te van a ir a votar. El sesgo partidario es otro de los temas controversiales de la política social del gobierno. Otra de las características de las políticas sociales exitosas es que se aplican de manera indiscriminada a un conjunto poblacional que reúne determinadas características de pobreza. Cuando se comienza a condicionar partidariamente, se establece, por un lado, una discriminación odiosa entre la población, y en segundo lugar, la gente tiende a apuntarse a esos programas, falsificando su identidad política, y por tanto, tomándolos esos programas más como un alivio para necesidades inmediatas, y no como algo que esté vinculado a una oportunidad económica para salir permanentemente de la pobreza. Si queremos avanzar más, necesitamos trascender esta idea de que el partido tiene que controlar todo. Hay que avanzar en otro ámbito. Yo puedo entender que un partido político está interesado en capitalizar su periodo de gobierno, pero creo que la mejor manera de capitalizar su periodo de gobierno es haciendo las cosas de manera acertada. Ana María Siles sigue lavando en su casa. A ella le gustaría recibir algo más del gobierno. Yo ya estoy vieja para trabajar, a mí no me dan trabajo. Yo puedo trabajar así, como le digo, lavando, planchando tampoco porque me hace daño, entonces lavar sí. Que tal vez, pues, porque oigo decir que hay muchos programas que le dan a las de tercera edad, su ayuda, que les pasan. Pero yo no sé por qué nunca he ido ni nunca he preguntado. Su mayor preocupación ahora es pagar las nueve facturas pendientes de energía eléctrica. La información sobre los programas sociales del gobierno se maneja con secretismo y opacidad, y en la mayoría de los casos no hay estadísticas oficiales disponibles. Tampoco existe una evaluación independiente sobre cuál es su verdadero impacto económico y social. Lo que está a la vista, y esto es aún más patente en tiempos de elecciones, es que la gestión de los derechos de la población ahora está condicionada a la lealtad política hacia el partido de gobierno. Y ahí incluso se lleva al extremo de subordinarlo a la lealtad personal con el comandante Ortega, como si las obligaciones del gobierno de proveer servicios fueran favores personales que dispensa el gobernante.